Diccionario arroba diccionario. Un vertedero es un lugar designado para la disposición y almacenamiento de desechos y residuos, donde se depositan materiales que ya no son útiles y que no pueden ser reciclados o reutilizados. Estos espacios pueden variar en tamaño y estructura, y suelen estar gestionados por autoridades locales o empresas de gestión de residuos para garantizar que se manejen de manera segura y ambientalmente responsable. El vertedero está diseñado para minimizar el impacto ambiental, controlando la contaminación del suelo, agua y aire, aunque su uso plantea desafíos relacionados con la sostenibilidad y la gestión de residuos a largo plazo. Además, el término vertedero también puede aplicarse en contextos más generales para referirse a cualquier lugar donde se acumulan objetos o materiales en desuso.